¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Todo lo que hagamos con el prójimo, se lo hacemos a él. Y si Dios me permite estar de cerca al dolor y al sufrimiento de aquel que está allí, que se nos ha encomendado el cuidado, yo creo que es una bendición. Manifestar a través de las palabras de San Camilo, que es patrón de los enfermos, él decía, benditos aquellos que pueden llegar al tribunal de Dios con la bendición de un enfermo. El simple hecho de que fuéramos a laborar a la emergencia de adultos fue muy impactante. En una guardia que yo tuve, vi morir a ocho personas y fue muy impactante porque nosotros a veces, se cree que nosotros las enfermeras somos personas que no tenemos sentimientos o que ya estamos constantemente trabajando con la vida y con la muerte y que realmente a veces no nos comprometemos con nuestro paciente. Y realmente eso no es así. Nuestra parte humana siempre está presente porque somos nosotros quienes damos el cuidado al paciente durante 24 horas del día. Realmente el pilar de una institución es la enfermera porque es quien da el cuidado integral al paciente. Y gracias a nosotros el paciente recupera su salud y por ello este 30 de agosto estamos celebrando nuestro día. Enfermería es amor, es ciencia, es arte. Y nosotros lo demostramos con nuestros pacientes. Muchas veces hemos dejado nuestros hogares, hemos dejado familiares. A pesar que teníamos a papá, mamá, hermanos de mal, hemos estado correteando con ellos, hemos perdido colegas muy valiosas. Y hemos visto a personas que han fallecido. Nosotros como enfermeras nos hemos afrontado como tenía que ser adecuadamente. Hemos trabajado duro al inicio con mucho miedo, mucho peor a lo desconocido. Pero cada día que veníamos era más gratificante el ver a los pacientes que recuperaban y salían de alta al ver la tranquilidad de las madres. Me dolió mucho escuchar los llantos porque es terrible ver a los familiares separados de sus familias. Y en un momento tan, podríamos decirlo, como es la muerte, que no haya el acompañamiento de la familia, era realmente para mí lo más doloroso que podía existir en un ser humano. Pero como yo les digo, tuve que sacar mucha fortaleza en mi fe cristiana para poder yo darle aliento y sobre todo poder acompañarlos a ellos en ese momento de dolor que ellos estaban sintiendo. Muchas veces teniendo que dejar familia, hogar y todo ello para que podamos nosotros brindar en primera línea. ¿Qué más ahora en esta pandemia? Y ahora también estamos en la parte preventiva, en la vacunación, por no decir, somos pioneras como enfermera para poder hacer que más personas sean inmunizadas y poder tener esa defensa de tener que no tener este COVID en forma agresiva o en forma que nos conlleve a la muerte. decirles en este día, Día de la Enfermera, viva la enfermería, sigamos sirviendo, sigamos haciendo el mejor esfuerzo que nosotras siempre hemos dado y la seguiremos dando por mucho, mucho tiempo más. Hemos tenido demasiados problemas ante esta pandemia, pero lo más importante es que la enfermera ha sido reconocida a nivel mundial por su solidaridad con su compañerismo y sobre todo su humanismo ante el paciente y la familia. Por eso exhortamos a que continúen trabajando con mucho amor y cariño y sobre todo con lo que principalmente nosotros hemos sido formadas para el paciente, por el paciente y por el paciente. Por eso, un saludo muy afectuoso desde el Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Gracias.